¿Qué pasa con ti? No sé, pero cuando estaba haciendo el pipí sentí que me dolía aquí abajo. Debe tener una infección original. ¿Vale a ponerse te dan algo para que se te controle? Ese, dime una cosa. ¿Qué tal es este abrazo? No me puedo quejar, pero he tenido mis mejores. Ay, sí, por los 14 años que fue la primera vez que me acosté con nadie. ¿Cómo pudo saber? ¿Entonces te quedaba a los 14? Ay sí, y desde ahí conté el gusto del gusto. Y ahora me encanta tener la medición. Ay, ya ves, loca. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? ¿Ponse? ¿Dónde estás? Aquí iba a camino a Monterrey. ¿Cómo pudiste faltarles el respeto o no tener esta confianza? ¡Otilizando una orgía, ganas las manos! Voy a explicarles... ¿Qué lo vas a hacer? ¡Más terminero! ¡Que se me largan de aquí todos sueldos! No hay mucho que decir, ¿todo está muy claro? Por seguro que los papás de todos, estos muchachos, se van a enterar de lo que está pasando. Y eso fue lo que pasó en casa de los señores Alcara. Los alumnos organizaron una orgía en su ausencia. ¡Claro en el decor! ¡Nuestros hijos son incapaces de hacer algo tan moral! Créanme que nosotros también nos ha costado un trabajo aceptar que Nancy nos ha estado engañados por tanto tiempo. Pero es hombre, pero es la primera vez que hacen algo así. Algo y su hija no. Pero Liché nos ha gustado que es una niña con principios y muy responsable. Por favor, si la primera que dice mi verdad fue su hija. Y estoy seguro que estaba teniendo relaciones con ese muchacho. ¡No, oígame! ¡Oígame, quédate! Sí, es verdad. ¿Y qué? ¿No puedes hacer nada? ¡Claro que puedo! Se lo voy a decir a mis papás. Hazlo si quieres. Al fin quiero que no me acabe. Mientras siguen en tener un amor mojado, van a seguir confiando en mí. Virgencita de Guadalipa. Mi hermano ha estado engañando a mis papás. Y a mí me juzgan tan duramente por quererte en el hombre. Yo no lo único que quiero es vivir un amor puro como el que tú no me ofreces. Por favor, morir. Que en esta paz me dejen vivir ese amor. Y que comprendan que no hay gente perfecta. Porque la forma en la que nos han educado cometió una misera muy hipólica. No se me quita la infección vaginal. Acabo de me siento más fuertes las polestias. Ay, sí, no sé qué voy a tener que cambie de pastillas. ¿Qué pasó, René? Quedamos en que nos volveríamos a ver y no me has buscado. No, yo paso. Oye, mi tarado, te sirvo la oportunidad de tener una noche de placer y te pones tus moños. Prefiero ir a no tener nada que ver contigo para que no me estés pegando tus cosas. No digas estupideces, yo estoy limpia. Ya, es lo que crees, pero me contagiaste a tus coquerías y haces tu un tratamiento. Claro que no. Mi suerte te acusaste con cualquiera y me quieres embarrar a mí. Ah, ya sabes lo que quieras. Pero con la única con quien me habías dado relaciones antes de enfermarme, por contigo. Así que no hay otra, tú me contagiaste. Ay, ¿qué tienes? Me venía mucho, yo no puedo llegar. ¡Mamá! ¡Mamá, mi chiste! ¡Mamá! ¡Mamá, ven rápido! ¡Mamá! Ya se tarda mucho. No, no te preocupes, ahorita nos va a dar. Sí, pero no llega. No, tía, por favor. Doctor, ¿qué le pasa a mi hija? ¿Por qué tuvo ese dolor tan fuerte? Su hijo ha tenido enfermedad en él. ¿Qué? Debe estar equivocada, hija, hija. No hay manera de que se haya contagiado. Se equivoca. Su hijo ha tenido relaciones. Así es como su infección de dolor real. Su hijo ha tenido relaciones con varios chavos. ¿Cómo pudiste engañarnos de esa manera? Nosotros confiábamos plenamente en ti. No sé, pero tuve que mentirles por miedo que me engañaran y no me dejaran salir con mis amigos. ¿Y cómo te vamos a dejar salir? Yo solo quería revolcarte con ellos. Mucho hizo mal o mentirles. Pero si ella no fue sincera, es porque ustedes son muy seguidos. ¿No quieres culparnos por las mentiras de Tana? Disculpanos, pero Bernardo tiene razón. Tuve que inventar todo este cuento porque ustedes no nos comprenden. Si yo les hubiera dicho que quiero vivir como los chavos de mi edad, no se hubieran dejado como no dejan de ser. Hija, nosotros solo queremos lo mejor para ustedes. Está bien, mamá. Las que tienen que comprender que solo queremos disputar de nuestra juventud. Pero no de la manera entre Luisa tu hermana. Si yo no me acerco a nosotros, la hubiéramos podido orientar. ¿Cómo confiar en ustedes si ustedes no confían en nosotras? Siempre creen que vamos a hacer algo malo y no nos saben escuchar. ¿Qué nos vas a hacer? Porque ya que fuera de esas novenas no supimos ser convencidas con ustedes. Que tu hermana está enferma es nuestra responsabilidad. Perdónenme, por favor. Creí que si ustedes no se daban cuenta de nada, alguien iba a estar bien. Es que nos tienen que perdonar, son ustedes. Porque no supimos lograr que nos tomaran confianza. Según todo el fin que Fernanda, fuimos muy seguros contigo pensando que ibas rebelde. Cuando en realidad lo único que querías era ser escuchaba.